Bueno, llegamos a una de las secciones más recientes de nuestro informativo, Memorias de Color, donde los televidentes nos comparten sus fotografías. Esta es la tercera entrega. El fotógrafo Javier Mejía nos comparte esta hermosa araña, foto titulada Jardinera. Rubén Agudelo nos compartió este instante capturado en la noche en una de las calles del municipio y que denominó Noches Andinas. Por su parte, Juan Restrepo quiso compartirnos lo que para él es un Andes de ensueño. Y con esta imagen titulada Nuestra Señora, del templo parroquial de Nuestra Señora de las Mercedes, Estela Azuleta cierra por hoy esta sección de momentos, o mejor, Memorias de Color. Continúenos enviando sus fotografías al correo electrónico opantvandes.gmail.com o también a través de nuestro fanpage en Facebook, que está como AupanTV. UNS, el informativo, se complace de presentar estas imágenes a través de nuestro espacio. Y en otro plano de la información, llegamos ahora a la sección Buen Vivir, donde el doctor Juan Gonzalo Berrío aborda un problema que tiene mucho del concepto psicológico. Estamos hablando de la ludopatía. UNS, el informativo, se ha hablado de la ludopatía. UNS, el informativo, se ha hablado de la ludopatía. Gracias.